¡Suscríbete! A la máxima autoridad al presidente Luis Abinadel Corona mi querido amigo de nosotros ¿Eh? Como lo invitó el presidente a visitar los enfermos de COVID ahí los vemos al muchacho que ¿Y por qué se vistió? ¿Va a entrar? Porque para ahí no hay nada ¿Para qué se pone eso? El mismo que precisó que lo vio fue sumamente penoso y que tiene explicación DJ Fresa que no tiene nada de fresa el niño o mejor conocido como DJ Teteo llamó a la población a vacunarse para poder hacerle frente a la pandemia COVID-19 se recuerda que este día se volvió a mirar por un video donde desafió el presidente Abinadel en una fiesta donde se podía observar personas sin mascarilla ni de tratamiento físico y tras lo cual tuvo que pedir disculpas vamos a ver a escuchar Mi nombre es Albert como ya la mayoría me conocen como DJ Fresa es para decirle que estamos cumpliendo con las con las medidas que nos dejó el señor presidente nos encontramos en el hospital Luis Eduardo Aibar la cual vamos a ver en carne propia como como se vive la pandemia ¿me entiendes? los casos más más conmovedores y así que ya ustedes saben estamos procediendo de la mejor manera y vacúnate porque si no te vacunas no vamos a salir de eso acabo de vivir la experiencia sobre lo que es la crítica realidad de esta pandemia pero antes que nada vuelvo y reitero que le pido disculpas de manera pública como ya lo he hecho al señor presidente de la república a los medios de comunicación y a la misma sociedad pero lo que acabo de ver es sumamente sumamente penoso la fidelidad del COVID este es algo que 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 no tiene explicación realmente hay personas que 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 están entubadas que están respirando por por máquinas y yo le exhorto a cada joven este que se vacunen que eviten el 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 ambiente social este y realmente realmente de corazón vaya y vacúnese si usted no se ha vacunado vacúnese yo personalmente tengo mi primera vacuna en unos días me toca ahí ustedes ven porque a veces cometen errores humanos el muchacho ya vio la situación vio la situación vio la situación hello buenas 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 su orden ¿quién quién es el COVID-19 quién es un vaquebolista que juega vaquebolista y pelotero si ya a veces hay que meterle a San Vicente para traer el número a veces hay que meterle a San Vicente allá a San Vicente allá están muriendo la gente ¿eh? para que sepa tú que haces ahí en el COVID-19 vamos para San Vicente allá y te pone una mascarilla y vamos enseñarte a la gente en tu lado ahí en el COVID-19 ay Dios mío estos muchachos que nos hay ¿cuáles son los hogares que ellos están no piensan ellos que es una gripe esperemos en Dios que DJ y teteo DJ y fresa DJ y bicochito como sea que tú como sea que se quiera llamar no arme otro teteo no yo creo o lo graben por ahí de nuevo para que le den yo creo que después de esa y no sale hace más teteo con ese asunto no tanto asunto de ir al hospital asunto de que el presidente te responda a ti un mensaje a ver lo que pasa es que te responde una alta jerarquía que tú dices espérate tú no ves que te la palabra te te revito no y lo va a mencionar entonces vamos a ver si le sirve de aprendizaje como él decía el ver ya tú sabes esta persona que en tu bada y que hay que tomar conciencia ahora papi ahora hay que tomar conciencia ahora hay que tomar conciencia pero como tú dices porque vino a vine a ver y dijo mira porque no pensaba que llega tan lejos ese video no llegó tan lejos y mira hasta donde llegó y donde le tocó a mí nada y con ese mensajito eso tan duro cualquiera cualquiera se asusta no es dura pero estos muchachos si pero es que no se puede está prohibido si está prohibido no lo hagan porque ya no es culpa para mí ya no es culpa de los irresponsables es de las autoridades que tienen que caer caerle atrás eso ¿no entiendes? ya tienen que caerle atrás eso pónganse para esa atención en general tienen que ponerse para eso para acabar eso de una vez exactamente no entonces fue bueno de parte del presidente hacer una invitación para que él vea la realidad del COVID ¿tú me entiendes? o sea porque ah no vamos a hacer vamos a fiesta pero hasta que no te toque y tú no veas ahí la realidad del COVID porque la gente es que tú relajo ah no me da COVID yo estoy joven eso a mí no me va a matar lo contrario y tus abuelos y tus padres o sea es que en eso es pensar es concientizarlo un poquito más es concientizar eso es lo que hace falta porque como usted dice es porque me dio a mí ah entonces lo familiar en tu casa que pueden tener alguna complicación de salud que cualquier cosa se lo lleve y bien mira que dijo que es penoso lo que él vio ahí es terrible personas respirando por aparato y que lo tomen de ejemplo porque si no le van a tocar a coger para allá a los otros claro entonces el dolor usted no le pone atención hasta que no se le muere uno a usted cercano cercano alguien cercano que se le muera de repente ahí usted va a coger conciencia ah no usted vejando que ustedes son joven y están pensando mal yo viví eso desde el principio en la calle aquí viendo como los centros médicos sacaban los muertos por detrás que no les daba deseo uno de comer papi Juan a las seis un día me paré yo a las seis y media en Vitevalle que tú tú ves en la película y decir que pasa la cosa así así mismo ni se ni se escuchaba nada y yo digo Dios mío por el mundo se está acabando entonces debemos nosotros concientizar y recuerden vacunarse vacunarse vamos a buscar los sitios que están vacunando aquí en San Francisco en un momentico lo vamos a poner ahí para que usted vaya a vacunarse todos los lugares en San Francisco Amacorilo a juventud usted que quiera andar en la calle esto no evita que le dé el COVID sino que usted no entre en gravedad exactamente son anticuerpos que le inyectan gracias a Dios que tenemos esa vacuna usted tiene que colocársela usted que le gusta andar en el medio brincando saltando y es muy pendejo cuando le ponen un suero entonces usted tiene que vacunarse todo el mundo a usted le gusta su teteo le gusta su brincadera y salta y salta y salta y salta usted se pone su vacuna vacúnate 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 cuida que me cogen el de en boca eso no va a grabar cualquier cosa claro de una vez claro porque seguimos cam